El kickboxing, como bien dices, es boceo y patada, es puño y pierna. De cintura para arriba es puro boceo, directo, crochet, son golpes típicos del boceo. Y con pierna, como las patadas frontales, circulares, pero en el full contact son de cintura para arriba. En el kickboxing, que es su modalidad, es de cintura para abajo también, está permitido golpear. ¡Gracias por ver el video!